Se festejó en el Jardín Materno Infantil Huellitas, con diversas actividades el Día del Padre. Nosotros compartimos con ustedes la de la sala de bebés y un añito. La fecha, indudablemente, era especial. Y así lo entendieron directivos, docentes, maestras especiales y pequeñitos del Jardín Materno Infantil Huellitas que agasajaron a los papis en su día. En cada una de las salitas hubo un acontecimiento especial, pero hoy queremos mostrarles la actividad que se preparó para los más chiquitos de las salitas de un año y bebés. Siempre la idea fue la de compartir. Compartir momentos, compartir risas, compartir actividades, compartir complicidades, compartir miradas. Esas que solo la inocencia y el amor de los más chicos pueden lograr. Eso es lo que hoy estamos compartiendo con la teleaudiencia del programa, para que disfrute toda la familia, porque la cita era solo con papá. La temática elegida fue una fiesta vaquera y se utilizaron diferentes recursos para compartir la elaboración de un cuadro collage que se llevaron de recuerdo. Es tradicional el ritual de las fotos de los niñitos con los papitos homenajeados y el momento de la entrega del regalito. Agradecemos la invitación.